La feria es dotativa del deciclaje. Esta actividad se va a replicar en las seis subalcaldías que corresponden a la provincia de Cercado y se está llevando adelante los días sábados de horas 9 a 12 del mediodía. Nosotros como subalcaldía estamos dando inicio a esta actividad y estamos contentos con las respuestas que se ha tenido de la gente que está participando. Lo que estamos recolectando es justamente todo aquel material que puede ser sujeto al deciclaje como papeles, cartones, vidrios, plásticos, bidones, diferentes a los domésticos. También tenemos las cocinas, las heladeras, tenemos las planchas, teléfonos, o sea todo aquel material que puede ser sujeto al deciclaje. Estamos contentos con las respuestas, está viniendo la gente, está dejando porque no hay que olvidarse que aquellos artefactos principalmente eléctricos que son televisores, DVDs, no pueden constituir un riesgo en la familia justamente para los niños. Esta actividad se está realizando en coordinación con la Fundación Fundare que es la fundación que está a cargo del tema de los deciclajes y está en esta posibilidad de darle una segunda vida justamente a todos. Realmente es una cosa bien, ¿no? Sí. Partible para todas las personas, por tener mucha basura en la casa y a veces botamos, se va a la calle, así mejor es como este reciclado el quino. Reciclarlo y para un mejor, y no botarlo a la basura, ¿no? ¿Cómo les ayuda a ustedes? En el medio ambiente.